... Os voy a decir una cosa, yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas, no me piséis, no me persigáis por la isla, os lo pido por favor. Os voy a decir una cosa, en este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué has decidido hablar a una plataforma? Os he pedido que me dejéis pasar. Muchísimas gracias. ¿Por qué has decidido hablar a una plataforma? ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Qué esperas? Silvio, por el chulo superior, también van a estar los abogados de la familia Rito. Está entrando, ha llegado un poco más de 20 minutos después de que su exmujer nos ha lanzado un mensaje a todos los medios. Juli, ¿me escuchas? Hola, Juli, ¿me escuchas? La mañana acaba de llegar a Silvia. Buen saludo. Silvia, ¿cómo estás? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Silvia, ¿cómo estás? Silvia, ¿cómo estás? Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo afrontas este primer día, Silvia? Te vas a encontrar con Rodolfo, ¿cómo no lo ves? Te quedas desde tu hija. ¿Cómo estás? Silvia, ¿cómo estás? Silvia, ¿cómo estás? Silvia, Ronchalo, por primera vez, es que haber llegado en el día de ayer, en la primera sesión de juicio, no se subo a ti. Lo es reincónica con su hijo, Daniel, y además también con su exmujerido, con Rodolfo, con el poder de la corte provincial del distrito de Costa Moïse, ahora mismo, como la pueden ver, entrando en el interior de ella. childra. . .